Vamos a agarrar pareja, escúchala, la última chamarra de famosos Vamos a ver a la cumbia en Panamá Cumbia, son enteros, el movimiento TV Báilalo, cumbia, goza La primera letra es la C, la segunda la J, la tercera es la S, Callejeros Hasta que ya nos dejen, la gran familia, mexicana, el bar de patas, macha, serpanta Para el grillo, esos dices bailes, campes, punky, peluso, para el gasper, el vino La chica sigo chocando, no, la cumbia que sonaba, escúchalo Y los vatos no para abajo, no, y bailar con las muchachas Baila que baila, la gloria que sonaba Para la familia marcial Allí en tu sigo del valle Suéltalo famoso Deja de marse mi cañón al final el día que lo encuentre Te dejaré de querer por eso te amo Claudia De parte del famoso otro Paquijerote Para yo tener ese pez famoso La gente no paraba El baile reventaba El baile no seguía Niños malos De por vida Para su olvido temerario Y el amor de su vida Antón Campeo famoso Se baila con las muchachas Escúchalo Baila que baila Llegó el sonido de un pali de Ignacia María Ayer en Gabacho Paranobics Vasos de acel Alex Perducho Calmequita la bella Para el oso M13 desde Tilapa Famosos Escúchalo Así Más poderoso Los últimos calendarios Los últimos Suéltalo Suéltalo Famosos Más poderoso El baile no paraba El baile reventaba Y el baile que seguía Más poderoso Para la mexicana de Izucar De Matamoros, Puebla La chica se instaba Más poderoso La cumbia que sonaba Para la mamalucha Para Banchula De bailar con las muchachas Y el famoso DJ Jera Baila que baila La mía que sonaba Así Baila que baila La mía que seguía Baila que baila Los matos no paraba Esta noche para La mía se instruida Baila que Con raza loca La mía se instruida La mía se instruida Baila que baila Los matos no paraba Gracias Izucar La mía se instruida La mía se instruida Dice El más poderoso Así Así Dice así El más poderoso Esta noche Para la banda Poderoso Toda la banda De disco móvil Bosco El DJ Alexi El sonido y canto Latino Radio La Revolucionaria La Machingona Que mañana Pequín Crudo Se va a ir a la chamba Gracias Zoy Escúchalo Cumbia Cumbia Escúchalo famoso El más poderoso El más poderoso El sonido Y sonorizaciones 440 Que se va a secar Las chelas ahorita Hola Y donde está el Junior Para el Junior Las últimas gorras Las últimas gorras ¿Dónde? Vale Vale Cosimos Suéltalo 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 La cumbia La cumbia que sonaba Y los matos No paraban Escúchalo De bailar con las muchachas Sátalos famosos El más baila Que baila La cumbia Que sonaba Goza Que goza La cumbia Que seguía Con paja Y con bota Llegó la bandota La bandota Que no familia MTC Maldita 13 La bandota Que goza La cumbia Que seguía Y sonideros Movimiento TV Escúchalo La cumbia La cumbia El más poderoso Gracias Soy Zúcar De Matamoros El más poderoso Y la empresa De la R Hoyos La Magdalena Viene con ustedes El sonido Garcet DJ Jerez Y sonido Pistequito Y mi Guarachucho ¡Gracias! ¡Gracias!